No sé en dónde encontrar Tu octavo que me lleva a ti Recorre esta galaxia por ti Estoy frío Estoy Ya apagué las luces Ya cerré mi puerta Ya apagué mi celular Y ya cerré mis ojos Pa' verte otra vez A veces me desespero Cuando me despierto Después de soñar que estoy grabándote bailar Es que siempre he sido terco Y tú también terca Siempre era una guerra que nunca se termina Y hasta empecé unas clases de terapia Salí con varias, ninguna te alcanza No te alcanza Me tienes a tus pies No es fácil de aceptar Que no te tengo aquí De dónde te salió que ya no me querías a mí A veces me desespero Pero hey cabrón ¿Por qué no estás? ¿De dónde te salió que ya no me querían más? Entre más botellas no me pueden callar Entre más botellas solo te pienso más Me entran las ganas de ir a buscarte Ir a buscarte Y vi dónde estás Y hasta empecé unas clases de terapia Salí con varias, ninguna te alcanza No te alcanza No te alcanza Me tienes a tus pies No es fácil de aceptar Que no te tengo aquí De dónde te salió que ya no me querías a mí A veces me desespero Y yo cabrón ¿Por qué no estás? De dónde te salió que ya no me querías más Dónde manejo y en dónde te encuentro Te siento muy lejos Mejor ya te dejo Dónde sea que estés Dónde sea espero que estés muy bien